Hemos visto ya con el once que ha elegido el técnico Alberto Domingo Romero. Llegó la lluvia, es un fenómeno climatológico que no se tenía previsto, se movió la pelota. Tenemos la formación de Platense en su pantalla. Y en compañía de otro dirigente disfruten de este espectáculo aquí en Puerto Cortés. Cuando el gato malviento roba, Abel Rodríguez, disparo que se va desviado, la robó Abel Rodríguez. Abel Rodríguez probó la puntería, se tuvo fe y la elevó. Aquí la tenemos en la acción repetida. Qué bien ahí le da del balón, le da de pierna derecha. Es poco usual ver este tipo de lanzamientos. Edgar Álvarez se quita bien la marcación de Alberto, viene el servicio. Otra vez Marvin Mazariegos, gran figura en defensa. Le queda Verón, disparó Verón a un lado de la portería de Juan Ramón Palacios. Han de excelentes los quites hoy Marvin Mazariegos. Y la verdad es que si hay jugador que también le está poniendo en Platense a este muchacho Edgar Álvarez, quien no ha sido titular, ha sido más suplente, sin embargo este es un jugador. Vamos aquí con la Universidad Marvin Mazariegos. Se encontró con Rudy Williams, la gana Franci Reyes. Viene la combinación con Moreche, prepara, disparo. Que pasa a un lado de la portería de Ricardo James. El balón fue desviado y estiro de esquina a Bamer en beneficio de los Pumas. Fíjense que pese a todo, el equipo universitario es el que más tiros directos ha hecho marco. Quizás desviados algunos, pero en esta ocasión tuvo que escoltar ahí el arquero Ricardo James. Sin embargo, ahí queda la duda y este es un trabajo que hay para mañana, para don Almir Carburgo, quien hace el análisis respectivo. Viene Rambo de León, va a buscar conectarse Platense, los circuitos principales de este equipo. Viene el pescado, buena acción, llega Norberto, el toque. Tuvo la posibilidad en ataque, Mauricio Passini. Un defensa salvador de la universidad, logró interceptar y mandó la pelota a la final. Tiro de esquina a Bamer, el pescado comienza a ser de las suyas. Bueno, la tuvo aquí el equipo Platense, en realidad fíjense que ahí le faltó un poquito más de picardía. Oscar Bonilla, que bien se pudo haber tirado. La gana Anthony Torres, le queda a Francis Reyes, viene el toque, no hay acompañamiento. Ronnie Morales que llega a quitar. La perdió aquí Edgar Álvarez, le queda la posibilidad a Leonel Rodríguez, apunta, disparo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Es gol de la universidad! ¡Es gol de Leonel Rodríguez! ¡Disparo de zurda a su estilo! La colocó al lado izquierdo de Ricardo Jenks. ¡Universidad 1! ¡Platense 0! ¡Qué golazo de Leonel Rodríguez! Sencillamente espectacular, matador. Vea usted de pierna izquierda, el balón se le roba Álvarez y de así vence al guardameta Ricardo Jenks que vuela y el público aquí en Puerto Cortés, lejos de sentirse mal, le agradece a Leonel Rodríguez esa joya de gol con un enorme aplauso. La gente reconoce que el equipo universitario se pone a ganar. Esto hará sin duda alguna que el juego se torne más interesante, puesto que Platense ya no tendrá que tratar de guardar un poquito más el tiempo como lo estaban haciendo el equipo más conservador, Oscar Bonilla. Le pegó feo. Indica a sus compañeros que se vayan para adelante, silbatazo del árbitro, indicando el final del partido. El Platense es el primer finalista de la liga, aunque perdió 1 a 0 con la U en Puerto Cortés.